En el Instituto Comercial Bancario somos una universidad con 65 años de historia, alta calidad académica y los mejores planes de estudio. Actualmente somos una institución incluyente que presta servicios a personas con capacidades especiales. Nuestro personal y profesores están altamente capacitados para ello. Contamos desde secundaria, preparatoria, ocho licenciaturas y la licenciatura en educación especial. El Instituto Comercial Bancario es una de las instituciones a nivel Estado que ha contado con la licenciatura de educación especial desde hace 33 años. Actualmente contamos con las cuatro especialidades, auditiva y lenguaje, intelectual, motriz y visual. Somos una escuela inclusiva. Y un punto que creo es magnífico para nuestras alumnas es que todo el personal que trabaja con nosotros son maestros que están frente a grupo. Trabajan para la Secretaría de Educación Pública. Tenemos maestros de comunicación, maestros de apoyo, ya sea USAER, CAM. Tenemos directivos de CAM, directivos de USAER y así diferentes maestros con diferentes preparaciones. Tenemos licenciados, maestros y doctores en cuanto al área de educación especial. Nosotros somos estudiantes del Instituto Comercial Bancario. Nos gusta mucho nuestra escuela porque tiene áreas climatizadas y un muy buen nivel académico. ¡Por eso somos bancarios! ¡Pull! Y en la escuela encontramos la mejor convivencia, el mayor compañerismo y los maestros más capacitados. Les invito a ser parte de la comunidad bancario y ser parte de la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!